Hola, ¿qué tal gente? Sí, ya estamos aquí en el tercer episodio del episodio, el tercer episodio del episodio de The Walking Dead, nunca me has dicho. Lo dejamos aquí, había matado a este, esto ya lo he visto, no había, bueno, mira qué hay aquí. Una pequeña caja de herramientas, a ver. Vamos a cogerlo. Vamos a ir a Clementine y a la vaca, etcétera, ¿no? ¿Esto qué es? Sí. Es que me deron con la panja. Tiene. El cabrón este y la hija. No, la ponle hija. Hey, ¿qué pasó en el camp? ¿Habéis encontrado más de esos chicos que asusten Mark? Nos encontramos una mujer en la pared. Ella estaba hablando todo loco y tenía una cruz, así que Danny mató ella. ¡Holy shit! ¿Quién era una de esos bandidos? No sé. Creo que ella estaba tratando de decirme algo, pero luego, él se quedó. No, no, no. No me gusta esto, Lee. Yo todavía le digo que deberíamos volver a la motora, donde al menos sabemos lo que esperamos. ¿Qué? No. 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 a la cena y obtenemos la comida para ir. Pero estoy empezando a pensar que tu amigo ahí tiene otra agenda. ¿Cómo se siente sobre la moto en? Es un cambio de cambio. No sé, si estuvimos ahí donde estuvimos, entonces Mark no habría acabado con un arro en su pared. Hey, ¿puedo hablar con ti en práctica? Por un segundo. Ok. Hace tres meses. Tu papá todavía me trató como un tipo de mierda. Sí, bueno, no esperaba que eso cambiara. Eso es solo como él es. ¿Tú también trató como eso? Mira, mi papá puede ser un mierda a veces, sé eso. Pero no es un hombre malo. No sé. 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 Toma de esto. Vale, vamos a ver. Ahí estaba Clementine con la vaguita. Hay gente, ¿no? Mira Duque Mira la vaca Está embarazada La vaca ¿Qué es esta cosa? Dady dice que es llamado salto Sí, pero no lo 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 es, es grueso Es grueso ¿Habías lo 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 lo? No lo sé Qué puta A ver No hay nada En alguno de estos tiene que haber algo Diga yo ¿Esto qué es? Esta gente oculta algo Empty Esta gente oculta algo Aquí hay como más luz Vamos a alegar de eso Vale, otra vez ¿Se le tomó un tío? Dédame tranquilo ya, Dack ¿Se le tomó un tío? ¿Dáme tranquilo ya, Dack? Ok Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí Aquí se va a ir a la borda ya Aquí se va a ir a la Aquí se va a la Aquí se va a ir a la Aquí se va a ir a la Aquí se va a la Aquí se va a ir 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 a la Aquí se va a la Aquí se va a ir 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 a la Aquí se va a la Aquí se va a ir a la Aquí se va a ir a la ¿Cómo se va a la Wood's had a la No se va a la Aquí se va a la Aquí se va a ir a la Aquí se va a la Aquí se va a ir a la Aquí se va a la Hey, I'm a la Yeah Yeah You're a la Oh, I'm a la Hola, I'm a la Joder, I'm a la 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 No, I'm a la 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 I'm a la